¿Y de dónde nos visita? George de la Riva, soy de Tucson, Arizona, nacido aquí en Nogales, Arizona y he creado aquí en Nogales, pero tengo dos años que me mudé para Tucson, Arizona. Ok. ¿Qué es la inteligencia emocional? Inteligencia emocional tiene muchas definiciones, pero lo más correcto de decirlo para nuestra cultura mexicana es tener conciencia de sí mismo, autocontrol, tener conciencia social y conciencia de lo que es las habilidades sociales. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, podemos hablar de muchísimas cosas, pero esas son las cuatro áreas que psicología habla, ¿no? Y son más adecuadas a nuestra cultura. Si vemos diferentes culturas, ellos lo van a ver diferente por la manera de cómo han vivido esas culturas, ¿no? En nuestra cultura mexicana, esas son las cuatro que nosotros hablamos y trabajamos porque es lo más común para nosotros. Ok. Otra vez, ¿esas cuatro áreas son? Es autocontrol, autocontrol, es habilidades sociales, habilidades de propio mismo, emocionales mismas. Y la última es lo que es tener la conciencia de la comunidad, ¿no? Ok. Conciencia de la comunidad, tener a saber qué son los problemas de la comunidad y tener esa conciencia que tú, como ser humano, puedes ayudar a esa comunidad y tener ese sentir de que hay gente necesitada. Ok. Entonces, ¿por qué cree usted que es importante que las personas estén conscientes de lo que es la inteligencia emocional? ¿Cómo les ayuda? Número uno, van a ser exitosos, ¿no? Vemos nosotros que la inteligencia del ser humano ha crecido, ha aumentado en los últimos años, pero lo que no ha aumentado y no ha crecido es la inteligencia emocional. Quiere decir que el ser humano puede ser exitoso en su carrera, pero puede tener muchos problemas en sus relaciones, en su trabajo, en la comunidad. No se ve que es aceptado en la comunidad, no se ve que esa persona puede hacer algo por su comunidad o por sí mismo. Cuando hablamos nosotros de la inteligencia emocional y lo necesario de tener esta inteligencia es desarrollarlo día tras día, año tras año, para que las personas sean exitosos, puedan vivir conformes, puedan vivir en paz, puedan tener tranquilidad y puedan desarrollar relaciones que van a ser productivas en sus vidas y en la comunidad. Muy bien. La siguiente conferencia que está programada, que es para el día 8 de junio del siguiente mes, del 2016, va a tratar también sobre inteligencia emocional. ¿Cuál va a ser el tema? Va a ser el tema reconocer las emociones y los sentimientos. ¿Qué es la diferencia entre los dos? Muchas veces las tenemos contrapiadas creyendo que es lo mismo, pero son dos diferentes cosas que nosotros manejamos como seres humanos en nuestras vidas diarias. El sentir y la emoción. Y muchas veces, especialmente nosotros las equivocamos y nos metemos en más problemas porque estamos hablando de un sentir cuando es un sentimiento. El sentimiento es un reflejo de lo que estás sintiendo. La emoción es algo que se exhibe, que se enseña, que se demuestra, pero el sentir lo puedes guardar y lo puedes acumular. Lo puedes tener sin la gente saber que es lo que te está pasando. Eso es una diferencia, expresión emocional y expresión del sentir. Y esto es importante para relacionarnos con otras personas, con nuestros compañeros de trabajo, saber, conocer las diferencias. Sí, y eso es la segunda parte de la inteligencia emocional. Cuando reconoces tus propias emociones y tu propio sentir, entonces ya puedes entender a la persona que está teniendo un diálogo o que está teniendo un problema contigo. Puedes entender a esa persona de dónde viene, cómo viene y el por qué. Cuando uno como persona se conoce a sí mismo, es el regalo más grande que te puedes dar porque tú vas a saber tus limitaciones, tus capacidades y tu potencial. Entonces cuando hablamos nosotros de conocerte a ti mismo, es conocer tus emociones y tus comportamientos. Y nosotros somos muy buenos para cambiar cada rato de comportamientos y emociones. Muy bien, pues ahí está la invitación para el próximo miércoles 8 de junio a las 10 de la mañana en Consulado General de México en Nogales, Arizona. Muchas gracias, George. Gracias a ustedes. Gracias.